Sula, sula, quédate el control Everybody heads up, everybody heads up It's time to do the show Oye nena vamos a la playa El sol te quema, no la lucha más bebé Oye nena vamos a la playa El sol quema, quema, sol quema, sol quema, sol quema, quema Oye nena vamos a la playa El sol te quema, no la lucha más bebé Oye nena vamos a la playa El sol quema, quema, sol quema, sol quema, quema Quema más, el sol quema más Quema más, el sol quema más Llegó la temporada, busqué negociada Directo a la cabaña, en busca de una buena farra A nosotros nos visitan las extranjeras Por la luta del sol, tranquila me hierla Tú vas a divertirte del sol, no hay duda Tú mueves la cintura como una sirena Un poco de whisky vacilando en la arena Tú sabes cómo es el sistema Oye nena vamos a la playa El sol te quema, no la lucha más bebé Oye nena vamos a la playa El sol quema, quema, sol quema, quema, sol quema, quema El sol quema, quema, sol quema, quema, sol quema, quema El sol quema, 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 quema Quema, 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 quema Juan Carlos Llerena, hay otro tema A lo bien fui legalente Welcome to the beach